El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía, es Juan a quien yo decapité que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este evangelio también tiene una profundidad. Es una historia real que Juan el Bautista fue decapitado por Herodes. Aquí vemos primero que Herodes está oyendo todos los milagros, las curaciones, todo lo que Jesucristo está haciendo, ¿no? Y escucha los comentarios de la gente. Y él también se hace una opinión. Y dicen que Juan el Bautista ha resucitado y por eso actúan esos poderes, ¿no? Al volver de la muerte, pues vienen todos los poderes de uno que viene del otro mundo. Y por eso actúan esos poderes. Otros dicen que no, que es el Elías que ha vuelto, como se esperaba, el retorno de, según las profecías, a preparar el camino, Elías. Y otros dicen, no, es otro de los profetas antiguos. O sea, todos estos, pues, personajes que vuelven del otro mundo. Y por eso actúan esas fuerzas de hacer milagros, cosas que sólo pueden hacer, pues, personas casi divinas, ¿no? Vamos a decirlo así. Y Herodes, en este evangelio, o sea, este evangelista, porque Lucas dirá otra cosa. Aquí dice, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. O sea, ¿estás seguro que ha resucitado Juan el Bautista? En Lucas, Lucas dice, no, a Juan lo decapité yo. ¿Este quién será? Y entonces quería verlo. Aquí no, aquí está claro, está convencido que Juan ha resucitado entre los muertos. Imagínate qué impresión. Alguien que tú has matado, que vuelve entre los muertos. O sea, la impresión que se debió, y el susto que se debió pegar, Herodes. El que yo he matado viene de entre los muertos, pues, este me va a matar a mí. Se va a vengar, ¿no? Y encima con estos poderes que actúan, ¿no? Y aquí nos explica el evangelista, pues, cómo fue la muerte de Juan el Bautista. Y aquí podemos interpretarlo de este modo alegórico, ¿no? Para que también te sirva a ti. Herodes eres tú. Y todos nosotros tenemos una conciencia que nos recrimina si estamos pecando. Y aquí la misión de Juan el Bautista como profeta es anunciar la verdad, tal y como es la ley. Aquí Juan el Bautista como el último profeta del Antiguo Testamento es la ley. La ley de Dios, que es santa y que es buena, pero que no puedes salvar. La ley nos recrimina de que somos pecadores. Te dice si la cumples o no. Y aquí está recriminando a Herodes, te está recriminando a ti, tus actos. Y aquí dice que Juan el Bautista recriminaba a Herodes, que estaba habitando, viviendo en adulterio. O sea, se había casado, se había tomado la mujer de su hermano. Y entonces se lo decía a la cara. La ley te dice a la cara. Esto, aunque lo quieras hacer normal, está mal. Imagínate que te lo va diciendo, ¿no? Y Herodías, como imagen del demonio, de Satanás, aborrecía a Juan. Lo que quería quitar de en medio, ¿no? Y no acaba de conseguirlo porque Herodes, pues, respetaba a Juan. O sea, tú también, aunque vivas una vida de pecado y todos nosotros somos pecadores, todos, que más y que menos, pero todos estamos hechos de la misma pasta. Y muchas veces queremos hacer nuestra vida, pues, adaptándola a nuestro modo, ¿no? Pero la ley nos recrimina. Oye, que esto está mal. Lo puedes justificar. Puedes hacer tus cábalas y todo. Y te gustaría que Juan no te dijera nada. Por eso aquí dice que Herodes mandó prender a Juan y lo tenía en la cárcel encadenado. O sea, encadenar tu conciencia. ¿La puedes encadenar? Y puedes decir, no, estoy haciendo bien. Pero ahí sigue en tu cabeza algo que te va recriminando. El mismo Herodes, aquí dice que lo escuchaba y quedaba desconcertado, ¿no? Si tú escuchas la voz de tu conciencia, te das cuenta que te recrimina lo que no estás haciendo bien. Y insisto, ¿no? Muchas veces intentamos justificar el pecado. Nos justificamos a nosotros mismos por las circunstancias, por lo que sea, ¿no? Imagínate, pues Herodes igual, ¿no? Quería llevar una vida normal, pero estaba aquí este Juan, este Juan, que siempre va diciendo, estás pecando. No te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Es pecaminoso. Esto te mata. Vives en la muerte. Tú quieres vivir una vida de fiesta, pero estás en la muerte. Y así dice que Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo. O sea, la ley es santa. La ley no te engaña. La ley está hecha para mostrar el camino de la vida. Te lo muestra, pero no te da la vida. O sea, Juan no es Cristo. Prepara el camino del Señor, pero no es Cristo. No salva. No nos salvamos por el cumplimiento de la ley, sino por creer en Jesucristo que da el Espíritu Santo, la ley nueva, impresa en nuestros corazones. Continúa diciendo que cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. O sea, cuando tú escuchas la verdad, sincroniza contigo. Porque es que es así. Cuando escuchas la verdad dices que es así. Es así. Y me gustaría vivir así. Pero no puedo. No puedo. Y aquí dice que estaba haciendo un banquete y estaba acompañado de los magnates y oficiales toda la gente de Galilea, ¿no? Imagínate tu vida toda montada de una manera. Con ese pecado. Tú ya lo quieres hacer normal. Lo quieres hacer normal. Esa vida. Así. Dice pero el demonio no te quiere dejar. O sea, no quiere que tú te escapes. Dice que la hija de Herodías baila. Baila, ¿no? Estos son los placeres de esta vida. Las pasiones. Las pasiones que te van tentando para que tú no sigas el camino del Señor. Para que te hagan hacer al final lo que no quieres hacer. Las pasiones. Dice San Pablo así, ¿no? Encuentro una ley interna en mí que queriendo hacer el bien hago el mal que aborrezco. O sea, es una ley del pecado y de la muerte en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a muerte, ¿no? Pues aquí dice que la hija de Herodías está danzando y le deja extasiado a Herodes. Hasta el punto de hacer la locura máxima, ¿no? Y que le dice, pídeme lo que quieras y te lo doy. ¿Cuántas veces no hemos tirado todos los dones, todas las gracias que Dios nos ha dado? Como se dice, hemos cambiado la primogenitura, la bendición de Dios por un plato de lentejas, por una basura. O sea, hemos hecho un negocio fatal, ridículo. Hemos cambiado, vamos a decirlo así, hay un ejemplo que me viene también de una predicación que hacía otro sacerdote. Le decía, es como, tienes un familiar tuyo que ha fallecido y era mayor, ¿no? El anciano. Y resulta que tienen en su casa un cuadro grande, antiquísimo, antiquísimo, un valor incalculable. Pero resulta que lo heredas, pero en tu casa, que es pequeña, no te cabe ese cuadro. No te cabe. Tu pared es más pequeña que el cuadro. Y entonces, ¿qué haces? Te vas a un antiguario y te dice, ah, esto vale dos mil euros. Y tú vas y lo vendes, lo cambias, ¿no? Y vas a otro y le dices, ¿sabes? Mira, me había dejado, me había dejado mi abuela, un cuadro antiguo y me han dado mil euros. Y tú todo contento, ¿no? Encima es que era una cosa porque no me cabía en casa. Yo, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con eso, no? Y tu amigo te dice, tú sabes cuánto valía ese cuadro, de verdad. Ese cuadro valía mil millones. Mil millones de euros. No mil euros, sino mil millones de euros. Y tú, por la tontería, ¿sabes? Por ese momento, por quitar, ¿sabes? Por la comodidad o por simplemente porque, como eso, no te cabía en casa. En ese momento te venía incómodo. No. O sea, te lo quitas de en medio. Pues lo mismo hacemos con la bendición, con el amor de Dios, con el regalo de la afiliación divina, del Espíritu Santo. Por una tontería la cambiamos. Como se dice, ¿no? Es el negocio más nefasto que haces. Te muestra siempre el Señor, digo, el demonio te muestra un bien menor, pero tú crees que eso es la bomba. Como esta chiquilla que danza, ¿no? Y acabas diciendo, pídeme lo que quieras que te lo doy. Y haces juramento y todo. Te daré incluso lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. O sea, lo pones todo ahí. Por una danza. Que sí, debió danzar, pues, que te cagas, ¿no? Moviendo el ombligo y dejando a este Herodes totalmente descompuesto, ¿no? Pero... Y esta hija de Herodías va a la madre, o sea, a Satanás. Le dice, ¿qué le pido? Pídele eso en la cabeza de Juan el Bautista. Es esto, ¿no? La primogenitura, o sea, la... ¿cómo dice? La canallada esta de matar a la verdad en ti. Matar a la verdad es matar a Cristo. Matar a la verdad, o sea, ser infiel, o sea, pecar. O sea, en el fondo, hacer este sacramento con el diablo de la verdad es la mentira. Eso es crucificar a Cristo, es matar, es cortar la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces, dice aquí, que el rey se puso triste, pero por el juramento y por los convidados no quería desairarla. O sea, en aquel momento, cuando estás en esa situación de tentación, la situación ya está como demasiado delante, ¿no? Ya dices, ¡pah! Que sea, que sea, y ya está. Así, ¿no? Principio de toda tentación. O sea, puedes poner pecados más grandes, puedes ser pecados más pequeñitos, ¿no? Pero siempre es... Alguien muere, alguien muere, ¿no? La verdad muere. Cristo muere. Matas a Dios en tu corazón. A la verdad que te daría la vida, que te quiere dar la vida, ¿no? Y así que, pues, todo esto para decirnos que lo que le pasó a Herodes nos pasa también a nosotros. Y ahora resulta que vuelve. ¿Y quién es este que hace tantos milagros? ¿Quién es? ¿Ha resucitado? Realmente hay una nueva oportunidad de conversión. Una nueva oportunidad. Jesucristo viene a salvar a los pecadores, pero quiere salvar a los pecadores que quieran cambio de vida, quieran convertirse. Es cierto, las prostitutas, los publicanos, os precederán en el reino de los cielos. Si se convierten, quiere decir, si acogen a Jesucristo, si acogen la verdad, y acogiendo la verdad te hace libre, ya no serás prostituta. Ya no serás un publicano, ¿no? Uno que vive siempre del dinero, apegado al dinero, que traicionas a la gente por el dinero. Así lo dice. O sea, la posibilidad de cuando escuchas que Jesucristo está haciendo milagros, que está entrando en tu vida, que lo ves en las otras personas, que se te anuncia. Puedes quererlo matar de nuevo, que lo puedes hacer. Sí, de hecho, ¿cuántas veces lo volvemos a hacer? O entrar en conversión. Hoy yo te digo, entra en conversión. Acoge a Cristo. Déjate transformar por Él. No es la antigua ley que solo te acusa. Te dice la verdad, pero solo te acusa. Esta nueva ley, una ley que quiere ser impresa en tu corazón. La promesa de Jesucristo, la nueva alianza, dice, de la antigua alianza no me acordaré, de vuestros pecados no me acordaré. Yo os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Os sacaré de vuestros sepulcros. Os resucitaré con un espíritu nuevo. Os daré vida y os pondré en la tierra que yo prometí a vuestros padres. Pues esta es la buena noticia hoy, hermanos. Acoge a Jesucristo, que con amor, todo lo hace por amor. Para eso ha bajado de los cielos, para arrancarte del poder de Herodías, de la muerte, de la tentación, de toda ocasión que te pueda llevar a este matar la verdad en ti. Convirtámonos hoy otra vez.